Con la mentalidad puesta en volver a sumar de a tres luego de su empate ante Atlético Palma Flor, Oriente Petrolero se enfoca en lo que será su duelo de este viernes ante Wilterman en el Tahuichi. Así es, así es, enfocado en Wilterman, un duro rival que siempre propone acá y va a ser un lindo partido, atractivo como siempre ha sido contra ellos. Esperamos que nosotros podamos hacerlo mejor para que sumemos las tres unidades, que es lo más importante para nosotros. Los refineros vienen de dos empates consecutivos, uno en casa y otro fuera, por lo que es imperiosa la necesidad de sumar de a tres, sobre todo si quieren seguir soñando con una posible clasificación a Copa Libertadores, a falta de siete fechas para ellos. Sí, sí, como no hemos propuesto a principios de año, seguimos con la mentalidad esa en seguir sumando, escalar posiciones y llevar al club a lo malo donde debe estar. Para este cotejo seguirá siendo baja el delantero Facundo Suárez, que recibió dos partidos de suspensión por su expulsión ante Independiente, a él se suma Juan Salvador Mercado, que vio la roja en el duelo con las fieras de Cochabamba.